Claro que sí, Cristina. Día espectacular que tenemos que aprovechar, pero no solo hoy. Os voy a proponer el domingo, Día Mundial del Medio Ambiente. Ir hasta aquí, hasta Simancas, Villa del Arte. ¿Por qué? Porque han organizado el primer descenso fluvial. Por aquí, por el Pisuerga va a ser. Así que nosotros vamos a bajar de aquí donde estamos, vamos a ir allí, vamos a coger la piragua y os vamos a mostrar en qué va a consistir. Porque no solo va a ser un descenso fluvial, va a estar rodeado de artistas, de conciertos, de mucho arte. Lo que pasa es que esto pesa, ¿eh? Acabáis de oír, lo que pasa es que esto pesa, claro que pesa. Pesa mucho. Narciso, buenas tardes. Buenas tardes. Estamos, Cristina, ya con las piraguas, como nos ves, anticipando un poquito lo que va a ser ese descenso fluvial del domingo aquí por el río Pisuerga. Narciso, principiantes, profesionales, todo el mundo puede venir. Bueno, esa es la idea, es la idea de celebrar un día festivo en torno al río Pisuerga, porque tenemos este escenario tan bonito aquí en Simancas. Y lo que queremos es, bueno, bautizarlo de alguna manera, ¿no? Con las piraguas y atraer a todo el mundo que va a venir, que se ha inscrito y que va a participar en las actividades. Por un lado estarán en la iniciación, estaremos haciendo actividades de iniciación del puente Aguas Arriba. Y ya los más abezados, los federados, pues irán... A las aguas bravas. Aguas abajo, todos los federados irán aguas abajo, con ese descenso fluvial que queremos organizar en homenaje al medioambiente. En homenaje al medioambiente, pero también a la cultura, a esta Simancas Villa del Arte, porque aquí tenemos a Enrique Amigo. Enrique, la Federación de Piraguismo de Castilla y León, los amigos del Pisuerga y Simancas Villa del Arte. Evidentemente. Todos juntos, todos a una. Sí, sí, y amigos del Pisuerga, que también han hecho una campaña de limpieza impresionante del sitio. Sí, los hemos coordinado los tres. La federación nos ha ayudado una barbaridad, porque claro, somos novatos en esto. Y novatos nosotros. Ahora nosotros sí que nos va a tener que echar una mano aquí Narciso. Que más que nada es para iniciación, para que la gente vea lo que es el río, con los monitores, cómo se pone un chaleco, cómo se introduce el remo, y luego va a haber talleres artísticos. Aquí hay un... Eso no lo cuentes, luego lo contamos, según vamos por el río, ¿verdad? Así, a orillas. Pero decimos, cualquier persona, cualquiera que se anime, puede venir a disfrutar del Día de Medio Ambiente, que es de lo que se trata. Claro, sí, es para todos los públicos. Va a haber esto que te cuento, los talleres, luego va a haber una paella, luego un concierto a las cinco de la tarde de Robert y los optimistas. Bueno, pues va a ser una jornada entera alrededor del río. Alrededor del río, ¿qué os parece? Narciso, si me ayudas, me pongo el chaleco, nos montamos en las piraguas y comenzamos nuestro propio descenso fluvial. Me hace el honor... Tenemos que ajustar... Y no nos caemos, ¿no? No, 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 estas piraguas son piraguas denominadas autovaciables y son embarcaciones muy estables, son para iniciarse y para no tocar el agua. Lo único que necesitan quien se acerque es saber nadar, por si acaso, ¿no? Exactamente, la obligación que tiene todo piragüista y todo el que se inicia en este deporte es saber nadar. Saberse, ¿eh? O sea que el primer requisito lo cumple. El primer requisito ya lo cumple, bueno, pues eso es importante. Y después es unas pequeñas nociones del movimiento del paleo, porque tiene, bueno, pues tiene cierta técnica, que es muy sencilla, es muy básica, y después ya a partir de ahí a navegar. Venga, pues a navegar, a navegar vamos, vamos a meter las piraguas, nos vamos preparando y en la siguiente conexión ya estamos por el río Pisuerga. Pues nos pillas en pleno paseo listo, pero eso sí, en piragua, por el río Pisuerga, por esta vía del arco, que nos estamos preparando para celebrar el domingo el día mundial del medio ambiente. Quique, yo creo que ya puedo asistir, ¿no? Claro, fíjate, va a hacer un día espectacular, 27 grados, hace buenísimo y está la naturaleza preciosa. Una gran oportunidad de disfrutar precisamente de eso, de la naturaleza, del medio ambiente, del río, pero también del arte, decía yo. Porque vais a organizar talleres a lo largo de las orillas. Sí, la ribera, allí hay un tronco enorme, un árbol enorme muerto y van a hacer una sorpresa, una escultura sorpresa. Luego hay talleres en el chiringuito de fotografía, de joyería, bueno, de muchas cosas. Y para, si todo el desgaste, habrá que alimentarse también. Sí, sí, luego hay una paella que hace el restaurante de los infantes y luego... ¿La paella dan? Sí, sí. Y música. Y luego un concierto de Robert y los optimistas en el chiringuito a las 5 de la tarde, o sea que día completo. Día completísimo. Además, empezáis muy prontito, desde las 10 de la mañana. Eso es. Y cuesta 5 euros todas las actividades, la iniciación al piragüismo, colaborar en los talleres. Sí, sí, yo creo que es una propuesta divertida. Los principiantes pueden hacer como nosotros, ¿verdad? Por esta zona del río, tranquilita. Claro, van a tener monitores, su chaleco, ellos le enseñan todo y entonces sin ningún problema. Y luego, los más avanzadillos o los piragüistas profesionales tienen otra zona ahí más rápida. Eso es, ya pueden ir hasta la desembocadura con el Duero, que son 6-7 kilómetros ida y es un poco ya más complicada. Es gente ya federada y que sepa. ¡Qué gozada de día! Oye, pero estamos aquí dándole a Charleta y no estamos remando nada. Esa zona, 7 kilómetros de ida y 7 de vuelta. ¿Y los que son como nosotros principiantes? Aquí hasta Arroyo puedes también subir otros 7 kilómetros, pero vamos, estarán por aquí con los monitores, siempre bien vigilados. Para todas las edades. Eso es. Oye, nos gusta el plan que nos habéis montado para disfrutar de esta vida del medioambiente. Nosotros vamos a seguir practicando. Si me acompañas, Quique, y os dejamos. Hasta luego.